Música Vamos a leer esta siguiente canción para todas estas mujeres ¿Dónde está el viento de las mujeres que siguen siendo virgencitas? Las mujeres que siguen siendo señoritas Los hombres que siguen siendo fieles ¿Dónde están los hombres fieles y que no son borrachos? Los que cumplen en la casa y llevan el gasto ¿Sabe pues, papá? Para toda mujer, ¿cómo se le saca a la cigama? Dice así, porque sí, yo alguna vez vine aquí y la conecté ¡Ea! ¡Ea! ¡Y así empezamos esta noche de los dos esténs! ¡Ea! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!